La mañana del día de hoy, ahí un hombre terminó siendo atropellado por una motociclista, según los testigos, este motociclista tenía apenas 14 años de edad y circulaba por la calle Emilio Arispe y cuando llegó a la calle de Lerdo, donde tenía luz verde, un hombre intentó cruzar, pero al ver la moto ya no alcanzó a esquivarla, por lo que terminó impactado y siendo lanzado por varios metros. Los paramédicos del estado acudieron al lugar y atendieron a ambos, pero el peatón resultó con una fractura en su pierna y algunos golpes, por lo que fue trasladado a un hospital en código rojo. El personal de tránsito acudió también al lugar y tomaron conocimiento de los hechos en donde tuvieron que detener a este menor, al de 14 años que manejaba la motocicleta y hablarle también a sus padres para dar conocimiento de los hechos, porque será el Ministerio Público quien determine la responsabilidad y los cargos que va a enfrentar este menor de edad.